¡Buenos chicos! ¡Pues what up! ¡Gente de los que os he dejado y estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en Pokémon Let's Go! Y sí, notáis que tengo la voz un poco... chirriante, ¿no? Tengo la voz un poco... madre mía, es que me fui el sábado de fiesta Y aún... aún... es que claro, fue... creo que es la primera vez que me voy de fiesta en... 3, 4 años Entonces no estoy acostumbrado Y claro, bueno, al final la voz pasa factura, pero bueno De hecho, estaba mejor ayer que hoy, no lo entiendo, pero bueno, en fin Vale, pues espero que podáis reventar el botón de me gustas, ¿vale? Vamos a ver si llegamos a una cifra alta de likes Y como habréis visto, pues estaba simplemente aquí la torre de Gasly's leveleando Y bueno, estaba intentándoos conseguir a lo que viene a ser mi Shiny Pero no es posible, yo ya desisto, la verdad, he estado mucho tiempo esperando Y el que tengo todos más o menos leveleados Y una sorpresa que me llevé el otro día cuando estuve leyendo comentarios Bueno, el otro día, hoy, en realidad, porque he leído esta mañana los comentarios Es una cosa que me habéis dicho Bueno, por cierto, no sé si veis ahora que tengo los Shiny Los tengo puestos con una marquita Para no borrarlos por si acaso, ¿vale? Porque es que ya me conozco Pues eso, el caso Es que, eh... Tengo que hacer el primero, creo, me habéis dicho El gimnasio de Ciudad... Ver... no Bueno, la ciudad esta es la que tenemos que ir ahora, ¿vale? Eh, ya tengo a Charizard Vale, tengo a Charizard Vale, entonces, vamos a ir para allá En una velocidad bastante coqueta Vamos a intentar ir rápidamente para allá, ¿vale? Tengo más o menos los Pokémon leveleados, pero... No he peleado con este nunca Pero no he leveleado, o sea, en plan... No estaba pensando en el gimnasio No sé si el gimnasio va a tener más o menos nivel que yo Con lo cual lo pasaremos rápidamente Supongo yo creo que estará a menos nivel Porque me habéis dicho que... Eh, tenía que haberme lo pasado ya hace un tiempo O sea, que antes de hacer lo del casino Ya podía hacer el gimnasio Con lo cual, me supongo que... Por cierto, no estoy curado Pero al menos tengo razón Y eso que he ido a curar, ¿eh? Ah, claro, pero he curado a los... A los que tenía antes No a estos, ¿vale? No pasa nada Ahora curo, sin problema El caso es eso Que me habéis dicho que... Tenía que haberlo hecho antes De lo del tema del... Me bajaron el sonido El tema del casino Así que... No lo sé Yo estoy leveleando Para la... Torre del... Equipo Cobete Y lo mismo no tenía que haberlo hecho Pero bueno, en fin Vamos a avanzar Eh, vamos a ir hacia... Hacia el gimnasio, ¿vale? Que ganas tengo de poder volar alto Con mi Charizard, ¿eh? Y poder hacer... Todo bien Eh, en principio Entre esta semana y la siguiente Acabaremos, ¿no? Porque quiero decir Llevamos... Eh, ya... Una semana entera Con el juego No lo sé ¿Cuánto llevamos? Desde el viernes pasado O sea, bueno Una semana y media Más o menos, ¿vale? Claro, este es otro gimnasio Este no podemos cruz pasar Hasta que nada Hablo del Team Rocket Con lo cual este no me interesa Pero sí me interesa el de aquí Si no me equivoco También me dan la M.O. Vuelo Que obviamente no es una M.O. Ya sabéis que es un... Surcacielos creo que se llama Eh, también me ha dicho Por los comentarios Es que ya te digo No sé nada Porque no me he spoileado Con nadie Un Porygon ¿Cuán difícil es que salga Porygon? No sé, pero Porygon Shiny Sí que es uno de los Enches Que quiero conseguir En fin, nada Y vamos a continuar Es que salen raros Porque tengo lo de la racha Sabéis que tengo el tema De la racha Porque ya sabéis Que he estado capturando Gasly Tengo una racha De como 44 Gasly O así O sea que salen Pokémon raros Todo el tiempo No hay que actuar Ningún otro Pokémon Porque ahora mismo No lo necesito No me... Me da la pena levelear Para absolutamente nada Ya estoy muy bien leveleado De nuevo Tengo que evolucionar El Gravele Al Golem Pero Supongo que No tengo tiempo Y ya lo haré En algún momento No sé En serio No tengo ni idea De momento Solo sé que quiero Continuar con la historia Y si veo que no puedo Evolucionar al Golem Pues porque no tengo a nadie De momento que... Mira, ¿Veis? ¿Veis? Mira, mira, mira Este es el... ¿Qué te llamaba atención Mi máquina, eh? ¿A qué guapo? ¿Cómo va? Sé que estás deseando saberlo Sí, porfa Vale, porque has insistido Verás, esta máquina No es nada más Y nada más Que la es fantabulosa Que la máquina es fantabulosa Que he hecho yo Con lo que puedes volar por el cielo Como en ese juego Que vola tanto Pero mejor Porque es de verdad Un invento sin paragón Además con una técnica secreta Resulta ideal El problema es que aún No ha podido probar a nadie Pero tienes que ser valiente Así que te voy a explicar Cómo muda la técnica secreta Surca cielos Mira, además surca cielos Oh, así que tolerable Ibi quiere hacer de piloto, eh Así me gusta Inspiración de estado puro A ver que os explique La virgen, eh Mira, te pones así Estas haces así Luego agarras bien el manillar Y como si te fuese la vida en ello Iñaka Después con eso Haces aquí así Me sigues Y cuando tiras ¡Guau! Está claro, ¿no? Vale, ya puedo volar Ya puedo hacerla en mi o vuelo Donde yo quiera Así que perfecto Vale, perfecto Muchas gracias Ahora ya podéis aprender el vuelo Y surcar el cielo Mientras el aire caíes A vuestros rostros Vale, esto es algo Que me habéis dicho Que tengo que hacer Por aquí Si no me equivoco ¿Cómo entro ahí? Vale, por aquí T.S. Tala Entonces T.S. surcacielos No, es que no sé Qué significa T.S. ahora mismo No me sale Pero bueno Vale, vamos por aquí Y ahora sí que por aquí Por aquí No, por aquí no Me quieres decir alguna rata ¿Qué quieres? Estás segurísima De que por aquí Se puede ir al gimnasio Lo mismo estás un poco perdida, eh Lo mismo Lo mismo estás un poco perdida, eh Pero, oye Que yo tampoco soy quien No lo he hecho Ahí y era aquí He hecho He hecho la Tala por ahí, claro Me equivoqué igual que ella Pero bueno, es por aquí T.S. Tala por aquí Yo esto nunca lo entenderé Porque pusieron T.S. Talas Por todos los sitios Aquí, la verdad Pero bueno Y ya aquí podemos entrar al gimnasio Así que pa' adentro Eh, este es el señor Uh, hola Qué guapo Madre mía Ah, chaval A ver qué Vaya Vaya, has venido a retar a Erika A la vida del gimnasio Pues porque sepas que aquí Solo podemos entrar Entrarnos con Pokémon Cookies ¿Tienes alguno? A ver, enséñamelo Anda, un Eevee Pero yo soy tan linda Me encanta ¿Puedo calizarlo un poco? Por fin Cuchi, cuchi Ay, que me derrito De lo mono que es Puedo estar cayéndolo todo el día Perdona Que casi me olvidé Que casi me olvidé de ti Ese Pokémon es cookie Hasta decir basta Si que puedes afrontarlo El reto Este no tiene ningún sentido O sea, no tiene ningún sentido Pero ninguno, eh O sea, no tiene Vale Eh, antes de nada Quiero hablar con este señor Porque este señor Este señor Este señor es genial Me encanta ver en tus amigos Como combate a la gente Pokémon Este señor Eh, en los Eh, los Pokémon anteriores Estaban mirando a las chicas De dentro Era un viejo verde Quiero que me pongáis Por los comentarios Si os parece bien Que hayan cambiado esto Yo, en mi opinión Creo que Era una crítica A ser viejo verde A los viejos verdes O sea, era una crítica Igual que lo es En Dragon Ball Eh, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora Eh, bueno El Duende Tortuga ¿Vale? Me sale Duende Tortuga No me sale el otro nombre El Duende Tortuga También es un viejo verde Y también es una crítica A los viejos verdes ¿Creéis que Él era una crítica O que Simplemente era un viejo verde Que pusieron Porque Los que hicieron En ese momento del juego Eran machistas Quiero que me lo pongáis ¿Vale? Que habráis un debate Por ahí por los comentarios Yo os leo ¿Vale? Dicho esto Vamos a por Erika Aunque me supongo Que aquí habrá Un montón de entrenadores ¿No? Quiero decir Al fin y al cabo Ah, ya decía yo Vale Tengo que ir por aquí Dios, que guapo Está más bien como me ha esquivado Es que en realidad No me Vale, este se tala Si es que en realidad No me renta pelear con todos ¿Sabéis? Porque ya tengo bastante Suficiente nivel O sea, si me habéis dicho Que tenía que hacerlo Antes del gimnasio ¿Qué tal? O sea, no me renta pelear Para nada Puedo esquivar a todos En principio Vale, madre mía Como esquivo, ¿eh? Habéis visto Habéis flipado como esquivo La virgen, madre mía ¡Vaipi! Vale, vale Por aquí Luego, obviamente Después de Cuando yo venza A Erika Fuera de cámara Pelearé con todos Porque quiero Bueno, me dan dinero Me dan Pokeballs Y esas cosas, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy! Mola porque ningún combate Es obligatorio, parece Si os fijáis Ningún combate es obligatorio No he pegado con nadie todavía Y eso mola, tío Eso mola cantidad Vale, supongo que es por aquí No, es por aquí Tiene que ser por aquí No sé Estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Os lo juro Estoy más perdido Que auxiliary en este gimnasio Lo pilláis porque es tipo planta ¿Planta o bicho? Tiene tipo Tiene tipo Parece tipo planta Pero bueno En fin ¡Hola! Quiere tan rayante, eh A mí es que Estar aquí Me relaja mucho Uy, se duerme, ¿sabes? Uy, perdona Ya me he vuelto a quedar dormida ¿Otra vez? Ah, no En fin, bienvenidos Soy Erika La líder del gimnasio de Ciudad Zulona Mi pasión es Arreglo floral Y mi equipo Está formado solo por Pokémon De tipo planta Ah, que ha venido a retarme Vale, no me iré más por las ramas Ahora bien Te advierto que no tengo Ni intención alguna de perder Vale, el caso es Que yo tengo mucho nivel Creo que para este gimnasio Me habéis dicho eso Que ya que habéis lo peleado antes Así que probablemente Tenga mucho más nivel que ella Así que no creo que me sea Muy complicado Incluso solo con Eevee Podría ganar Según me habéis dicho Lo mismo Me saca Pokémon nivel 45 Y me da algo Pero Nah, 33, ¿veis? No, o sea Esto no tiene ningún Vale, vamos a ir con Voy a cambiar, obviamente Vamos a meter a Michael Eh, y Michael Con el giro fuego En principio Debería de poder, ¿eh? Puede haber sacado A Ninetales también Yo digo que Michael Pues probablemente Lo acabe cambiando Porque ya tengo Un Pokémon tipo fuego Que es Ninetales Al cual le tengo que poner Nombre Así que Probablemente se lo ponga En el siguiente episodio Hoy no Porque se me ha olvidado O sea, ahora no Porque se me ha olvidado Ponerme el vídeo Y no quiero hacer relleno Por así decirlo Así que ya en el siguiente En el siguiente vídeo Le pondré el nombre, ¿vale? Si no se me olvida Porque tengo una cabeza De verdad que últimamente Whipping Bell Mira, de hecho Vamos a sacar a Ninetales Para que lo veáis Shiny Para que lo veáis Como pega Tiene lanzallamas Y lanzallamas La verdad es que pega muchísimo Vamos con Ninetales A ver, me ha sacado Ha dicho Whipping Oh, qué bonito es Por Dios Es que es precioso, tío De verdad, es brutal Es brutalítico Vale, tiene Whipping Bell Me esperaba No sé por qué Ya al A Victory Bell La verdad Pero bueno, lanzallamas Y ese Whipping Bell Para su casa Que se va Perfecto Y mira así también Para atrás En plan el Ninetal Como mola, tío Vale, perfecto ¿Y qué más? Va el Plum Vale, va el Plum En principio es lo mismo Seguimos con Lanzallamas Y hasta qué nivel 34 La verdad es que tenéis razón Tenía que haber hecho Antes este gimnasio Pero bueno Nos llevamos la cuarta medalla Con lo cual está bien Ya solamente nos queda Cuatro más Creo Está la cuarta medalla Y hay que llegar ya A poder ser a la quinta medalla Para poder pasarme Pokémon Del Pokémon GO Al Let's GO En principio Quiero hacerlo Para el siguiente episodio ¿Vale? En principio Ese es un premio Toma esta medalla Te la has ganado Y le va a dar ahí Un tortazo a Ivy ¿Verdad? ¡Pum! Ahí está Lo sabía yo Y tiene que Te ha dado la medalla arcoiris Y dice que en esta medalla Todos los Pokémon Hasta nivel 50 Acaban tus órdenes Aunque fueran de otro entrenador Y eso no es todo Aún algo más para ti Mega agotar Vale Pues ahora Sí que sería buena idea Meter a A Dan Y quitar a Michael A ver Es que sería buena idea Meter a Dan Pero ya está Yo tengo muy leveleado Tío Nada Vámonos Vamos a dejar tonterías Y vamos para adelante ¿Vale? Por cierto Antes de llegar a la liga Pokémon Quiero hacerme el equipo entero De Sainis Yo también quiero un Eevee Saini O sea quiero un Eevee Que sea Saini Pero claro No sé si ese Eevee puede aprender En fin Da igual Dejarlo No he dicho nada Vale Pues vámonos 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 de aquí Probablemente haga todos menos Eevee Probablemente Y no quiero quitar a Eevee Porque es el protagonista del juego Básicamente Pero si algún día hago un bloque Más en serio Este bloque es un poco Ya sabéis Si es que es verdad que pierdo vida O sea no pierdo vida Sino que pierdo Pokémon Y ya está No puedo volar hasta allí Vale En principio Podemos ir ya por esta ruta En principio Un Pokémon Camero ¿Quieres ser la Pokéflauta? No porque creo que Bueno si Venga vamos a darle Si está con la Pokéflauta ¿Se va o peleo contra él? Si no quiero capturarlo No quiero capturarlo Dime que te vas Está mirando cara Que tiene hambre ¡Hardy! A ver que pasa Hostia Hay algo que se me olvidó decir Cuando te entrego la Pokéflauta Oh vaya Que veo que ha llegado un buen momento Cuando no la despierta Confunde a la primera persona que ve Con la comida y intenta zampársela A veces le pasa con enteradores Y bueno Se ha llegado a avanzar Sobre alguno Para tratar de hincarle el diente Criatura Puede ser bastante peligroso Si se diese el caso Lo mejor es lo que puedes hacer Es combatir contra él Hasta que se calme Una vez que la adventilla Se tranquilice Podrás capturarlo Como que hay otro Pokémon salvaje No se ablanza sobre ti Con cara de sueño Vale Pues hay que pelear Estupendo Son las salvajes Te cortan el paso Madre mía La defensa no la has aumentado Vamos por especial Vamos para ataque especial Y fuera Vale Tengo 5 minutos Para combatir con él Supongo que algo así Es la batalla contra Mewtwo La virgen No quito nada Pero lo paralizo Que eso es lo importante ¡PARALIZADO! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Vale Ahora Va a podrenaje Creo que le quita Mal a podrenaje Me da la sensación a veces Pero no Quita lo mismo Quita exactamente lo mismo Descanso Se duerme Y se cura problemas de estado También tío Vale Lo mismo Si que tendremos que cambiar A un Pokémon Full Full especial ¿Qué Pokémon tenemos Full especial? Alejandro Maybe Creo que Alejandro Es lo mejor Ataque especial 121 111 73 58 100 Mew Vamos con Psíquico Psíquico A saco Además ¿Tú te crees que le acabo de despertar Y se vuelva a dormir? ¿Tú te crees que esto se puede? Vale Lo malo es eso Que tienes que tener mucha prisa ¿No? Digo Vamos por especial Porque se ha subido la defensa A lo mejor es ir por especial Ahí está Con un tronco Vale Que se haya ido durmiendo Le he quitado Menos de lo que esperaba Probablemente Espero que no vuelva a hacer descanso Porque ahí así que me vamos Me da algo Vale Psíquico Y creo que con otro psíquico Lo mata Golpecabeza La virgen ¡Pum! Vale No me quita mucho Me quita menos De lo que yo pensaba Que me quitaría La verdad Aún así Vale Psíquico Y haciendo la sapa A su casa Ahora podemos capturarlo La cosa es ¿Quiero capturarlo? No lo sé Es que no quiero capturarlo No voy a capturarlo No quiero capturarlo Luego puedo capturar otro Y de hecho hay una cueva En la que puedes capturarlo Así que no No lo sé No ha perdido una montaña Tras escopar un man De mostezo Vaya que lástima Escucha Hay algunos Pokémon Que se intentarán atacarte A lo que he hecho No las ahora mismo Si quieres capturarlo Primero tendrás que venceros en combate ¿Entiendes? Primero lo derribas Y luego lanzas la Pokéball Pues nada Hasta luego Ahí sale el señor Fuji Perfecto Vale Es que no quiero Porque ya os digo Tengo aquí por ejemplo ¿Vale? Pues tengo ya La racha de capturas Imaginaos que sale un Shiny Ahora Porque claro Teniendo racha de capturas La probabilidad Es un cuarto O sea es que es De uno entre mil Si no me equivoco La probabilidad De que salga Shiny Eh Sin ello Lo normal sería Uno entre cuatro mil Con lo cual La probabilidad es mucho más alta Vale Puedo pasar sin problema No me dicen nada Con lo cual Bien En principio ¿Por arriba dónde vas? ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puedo volar alto! ¡Eh! ¿Por qué puedo volar alto aquí? Se ha buggeado Creo Creo que se ha buggeado Parece que está disfrutando De la suave brisa ¿Puedo volar? ¿Me puedo pasar esto Yo solo Completamente? Mira Tienen aquí Ahí Biflarion Y Vaporeon ¿What? Y hay un Waratortel ¿What? Estos son los entrenadores especiales Estos que salen Tienen cada uno Un Pokémon Diferente Vale Rápidas Aquí vendremos Vendremos a hacer el El de Rápidas O sea Bueno El de ¿Cómo se llama? Ponita El Shiny de Ponita Aquí creo que es exactamente Donde se hace Vale No Vamos a avanzar Mira Si están aquí todos los entrenadores Estos que tienen Pokémon especiales Qué guay Voy por el agua Y todo Qué raro Tío Se me hace De verdad Vale Aquí tengo que ¿Qué? Que bajarme del Charizard Supongo ¿No? O sea Aquí me tengo que bajar ¿Por qué? ¿Por qué puedo volar alto? O sea ¿En qué se basa Que puedo volar alto aquí? Madre mía Hostia Me he metido al caer ¿Por qué aquí sí Y en otros sitios? No No entiendo Es la primera ruta Donde puedo volar alto No entiendo por qué Se supone que hasta la liga Pokémon no puede volar alto Eh Vale Hay un Chansey Un Doduo Hay un Pokewall Vale Cío Fuxia Aquí Puedo cambiar un Pokémon Del Pokémon Go Al Pokémon Let's Go ¿Cómo? No lo tengo muy claro aún Eh Me para alguien ¿Quién me para? ¡Ay! Me tendría que coger el móvil Yo creo ya ¿Eh? Por si acaso Slow Slow Kanga Skang Dios La Virgen Kanga Kanga Mira, mira Qué guapo Madre mía Se está pasando Súper bien Se ha cansado Se ha cansado Mira el Chansey Tu perita ahí al fondo Mira Tauros La Virgen Se está asustado ahí Mira un Kabuto ahí en el agua Psyduck 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 ¿Me comes? Psyduck ¿Ya? ¿Ya te lo has pasado bien? Vale Perfecto Vale, pues supongo que aquí dentro ¿No? Es la movida del Pokémon Go Vale De hecho ahí es como una Poképarada aquello Así que vamos a ver Vamos para adentro Vamos para el Pokémon Go Gua, tío Qué guapo Bienvenido a Go Park ¿Qué quieres hacer? Transferir Pokémon Eh, Go Park 1 Cuidado con Cuando ganates tu Pokémon Go Let's go Pikachu Let's go Eevee Con Pokémon Go Se envían datos del juego Así que tu identificación de usuario Para el mismo a Pokémon Go Aún puedes enviar 50 Pokémon más Vale, conectar con Pokémon Go Conectar con la cuenta de Pokémon Go Espera, espera No, que se va a abrir un huevo Se va a abrir un huevito A ver qué sale Shiny, por favor Un Shiny, por favor Shiny Shiny No, Porygon 2 Porygon 2 de Woe 2 O sea, Porygon de Woe 2 Porque evoluciona, supongo, ¿no? Fascina, defensa, wow Pues nada, no lo quiero Eh, vale Pokémon Si no me equivoco Tengo que ir a Ajustes Vale, esto no lo estoy viendo Vale, pero le he dado opciones Vale Y le he dado a Nintendo Switch Vale La Nintendo Switch No sé ahora qué habrá que hacer Conectarse a Nintendo Switch Está buscando en la Nintendo Switch Está buscando, mirad Vale, ahí hay Nintendo Switch Buscando una cuenta de Pokémon Go Vale, lo que tengo que hacer Vale, lo que tengo que hacer antes de nada Creo que es Venir aquí Darle a Comunicación No, comunicación no A Opciones Y conexión con Pokémon Go ¿Vale? Entonces, ahora Me sale esto Si quiero vincular Buscando una cuenta de Pokémon Go Vale Hardiluski encontrada Se ha vinculado la cuenta de Hardiluski Vale Ahora Vamos a ir a Aquí al tipo este Vale Vamos a transferir Pokémon Go Park Vale, perfecto Ahí lo estáis viendo Voy a grabar la pantalla Para que lo veáis bien ¿Vale? Así no hay pérdida alguna Vale, estoy grabando la pantalla Ahora mismo lo deberéis estar viendo Vale, seleccionar Vale, seleccionar Pokémon ¿Vale? Vamos a seleccionar Pokémon Yo que sé Vamos a coger Un Grimmer Que os dije que quería cogerlo Vamos a coger Este que va a ser de malillo ¿Vale? Luego vamos a coger Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo Por probar A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a probar un Shiny Vamos a ver si el Shiny se transfiere ¿Vale? Tengo un montón de vapor y un Shiny Pero un montón Ya veis que tengo un montón Y no los quiero para nada Así que Vamos a pasarnos Este mismo ¿Vale? A ver si se mandan Shiny Y además Vamos a probar A mandarnos Un Growlithe ¿No tengo Growlithe? Ah, no puedo Porque supongo que al ser Let's go Eevee No puedes pasarte Growlithe No, no tiene sentido Porque Grimmer sí que puedo Arcanine ¿Por qué no salen Growlithe, tío? ¿Lo estoy escribiendo mal? Puede ser No lo sé, la verdad Pero bueno Vale, vamos a transferirnos Es que tengo muchas cosas Claro Eh, pues yo que sé Mira, vamos a pasarnos Un Pokémon de Alola ¿Vale? Un Marrobag de Alola Este Que lo tengo para intercambiar Vale, transferir tres Pokémon ¿Vale? Juego de Nintendo Switch Vale, ahora Estáis viendo Tanto la pantalla Como en la cuenta Vale, si quiero cambiar 80% 100% No apagues la consola Vale, me han dado Tres caramelos En el móvil Me han dado Un bonus de experiencia Y la caja de Meltan ¿Vale? Que no la tenía Vale, ahora Me quito esto De tener la grabación de pantalla Porque esto ya Pues da un poco igual Y Pokémon transferidos De Harder Uski 3 ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? Ahora quiero ir al Go Park Este quiero ir Go Park 1 Y ahora se supone Que podemos sentar Y coger esos Pokémon En principio Vamos a ver Cómo funciona ¿Vale? Tengo muchísimas ganas De verlo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tan grande es esto? ¡Ah! ¡Sinny! Está Siny La Virgen Fua Capturar o transfer Capturar O sea, tuve que capturarlo Este va a ser un Pokémon Del Go Park Cambiar su información De Pokémon Go ¿Quieres esconder de todas maneras? Mira, tiene el nombre Del joven 89, 15, 10, 15 Que aquí Era 10 ataques O sea, que por eso no lo quería Eh, vale Pues capturar Sí Capturamos Grimer de Alola, eh ¡Oh! ¡Qué guapo está, tío! Vale, perfecto Eh, vamos a la bolsa Eh, vamos a Eh, vamos a capturarlo Con la Valla Frambu Pa' dentro La Valla Frambu Bolsa Ultra bola Que tengo 4 O sea, hay que tener cuidado con esto, eh Estos no se escaparán, ¿no? Espero que no se escapen Como se me escape el Vaporeon Shiny Me da algo, eh ¡Y ahí está! ¡Capturado! ¡Perfecto! ¡Guau, genial! Grimer atrapado ¿Igual se atrapan en la primera siempre? No lo sé Vale, esto sí que Hombre, ya he perdido la racha de los Ghastly Pero sí he querido atraparlo esto O sea, hombre, por supuesto Vale, el Grimer de Alola ha registrado ¡Perfecto! ¡Guau, qué guapo está! ¡Hombre! Ya ves que sí lo voy a evolucionar a Muk Vale, y tengo a estos 2 aquí También Vale, pues vamos con Con el Vaporeon Shiny Capturar Vale, no se pierden los Shinies, tío ¡Qué bonito es, tío! No se pierden los Shinies Vale, bolsa Ultra Ball Eh, bolsa Vaya Piña dorada No Vaya lata, ¿no? Vale, para que se quede quieto y tranquilo Excelente Y en principio debería capturarse O sea, le he hecho un tiro fantástico Dos Tres ¡Y ahí está! Vaporeon se va a venir al equipo Lo tengo que... O sea, tenerlo más claro que el agua O sea, se va a venir al equipo De una manera tan poderosa Nivel 15 está Bueno, da igual O sea, se le subo fuera de cámaras Obviamente Pero creo que voy a quitar a Michael Y voy a quitar a Kuchi Para meter a Marro Que da la hora Bueno, también tengo que invitar a Grimer, tío ¡Fua! ¡Qué agua ahora! Quiero que ya pongáis por los comentarios ¿Qué queréis que haga? Vaporeon va a entrar fijo, tío Pero es que este... Este malo va a quitar a Lola, tío Capturado Lo quiero también en mi equipo, tío Pero ya tengo un fuego ¡Ah! Se le ha quitado a Ninetales Si acaso Vale, voy a poner En este vídeo ¡Ay, Dios! Vale, voy a poner en este vídeo ¿Vale? Os voy a colocar Eh... Por la parte de aquí No sé Bueno, por la... Por una... Por la parte del vídeo, ¿vale? ¡Guay! Lo he hecho excelente Os voy a poner una... Dos encuestas La primera Charizard Uy, espérate Se me escapa No te escapes, eh Lo mismo se me escapa Y tenemos aquí un problema Voy a seleccionar Vais a elegir entre Charizard Y... Grimer de a Lola Me cago en la leche Basta ya, ¿eh? No, lo vais a elegir Espérate Es que caro Bueno, da igual Lo tenéis por ahí, ¿vale? O sea, seguro Seguro que os hago Elegir entre Ninetales Y Marovac Darola Eso seguro O sea, el Vaporeon Va a entrar seguro Por Charizard Y luego Probablemente haga Uno entre... A ver, voy a darle esto Y luego Hay que elegir Entre Graveler Shiny O... O Marovac Supongo No lo sé O... Bueno, ya veré ¿Vale? Ya veré que habré hecho No lo sé Pero Marovac atrapado Perfecto De nuevo No sé si se puede escapar No tengo ni idea Si se puede escapar Pero, ¡guau! Lo del Marovac De Alola me encanta Míralo Es que es súper bonito, tío Es que me encanta De verdad Es brutal Vale Ahora Ya puedo salir de aquí Porque ya he capturado los Pokémon Me puedo pasar al Let's Go Lo que yo quiera Ya habéis visto Que me puedo pasar incluso Sinis Tengo un Dratini Que me han regalado Podría pasármelo ¿Por dónde se sale de aquí? Eh... Volver a la recepción Vale De nuevo Tengo un Dratini Shiny Que me han regalado Podría pasármelo al juego Si queréis Puedo hacerlo Vale Me está dando Algo Un hipo Porque, claro Ahora tengo como mucha información En mi cabeza Y que no sé ¿Veis? No sé ni qué estoy haciendo ¿Vale? Pero Eh... Pokémon Mirad esto Es que quiero que los veáis Tío ¿Dónde está? Quiero el... ¿Dónde está? A ver De primeras ¿Vale? El cambio fijo Es este Es un cambio fijo Ahora El cambio que yo haría Sería Grimer Por Kuchi ¿Vale? Y Marowak Por Nine Tails ¿Cómo lo veis? Porque sería cambiar Un fuego por otro fuego Y encima fantasma Y estaríamos cambiando Bueno, es que claro Quitar a Kuchi Lo mismo quito a Alkalix Que realmente Alkalix Lo voy a usar menos Quizá un Golbat Podríamos quitarlo Creo que sí Creo que es mejor Que quita a Golbat Que no tiene tercera evolución En este juego Kuchi sí que la tiene Quitar a Golbat Y meter por ejemplo Marowak Y quitar a... A Ninetales Y meter a Grimer ¿Qué os parece? ¿Os parece una buena idea? ¿Se ven a nivel 20 todos? ¿O cómo va? No, poned al 15 Bueno, no sé No sé cómo funciona Vale, entonces Ahora Eh... Bolsa No, bolsa no Quiero enseñaroslos Cómo se ven, ¿vale? Sobre todo esto Esto es una locura O sea, esto es una locura Mirad esto, por favor ¡Oh! Es que es precioso Hombre, Vaporeon va a estar fijo, ¿vale? Vaporeon es el único fijo Ahora mismo del equipo Que se va a quedar Está enfadado conmigo, ¿verdad? ¿O qué? Vaporeon mira de un lado a otro Claro, no sabe dónde está Al fin y al cabo Es un Pokémon que os quedo Pokémon GO Que estaba ahí sin ningún uso Luego, Grimer de Alola Mirad qué bonito Quiero un Muk Quiero un Muk de Alola, tío Lo hemos estado perdido Porque no sabe dónde está ¡Fua! Mira qué feliz, qué contento está Te vas a decir Puedes estar de buen humor Vale Y el último Que este me parece Un Pokémon también brutal Mirad esto, tío ¡Oh, Dios! Pero, tío Le falta el fuego En el este Pero igual sí Espero que os haya gustado mucho este vídeo Que reventéis el botón de likes Un saludo a todo el mundo Y nos vemos en el próximo ¡Buh, buh, buh! ¡Adiós! ¡Pum!